... Más vigente que nunca, ¿no? Considerando que hoy justamente la Corte Suprema confirmó la condena contra los siete exfuncionarios de Carabineros y un abogado imputados por el caso Catrillanca, por lo tanto estas personas deberán comenzar a cumplir sus condenas. No se va a hacer un nuevo juicio como había sido solicitado por la defensa de los siete excarabineros y este abogado comenzarán a pagar sus condenas en las próximas horas en la información del día a propósito de la canción. Amaya, te escuchábamos, estábamos todos absortos en tu letra. Sí, como que palpitaba, ¿no? Palpitaba, era preciso, gracias. Qué increíble como la música, y de aquí también lo vamos a empezar a vincular con lo que están viviendo hoy día los músicos, ¿no? Porque esta canción da cuenta de un hecho triste, horrible. De alguna manera se exorciza a través de la música, se puede convertir en algo bello. Para que esa belleza nos permita tomar las lecciones del caso y ojalá no volverlo a repetir. Ahí sí que cometemos el error. Qué lindo ese fenómeno que pueden producir las artes en general, la música en este caso. Sí, yo siempre digo que los artistas tenemos la responsabilidad y tenemos la suerte también de transformar el dolor en arte. Terminamos transformando el dolor en belleza, como que a través nuestro pasa, se canaliza el dolor y se transforma en belleza. Y qué lindo que es que nosotros tengamos esa posibilidad, qué suerte que tenemos, pero también es una gran responsabilidad. Y creo que en momentos como los que hemos estado viviendo los últimos dos años, no solamente por la pandemia, sino que también por el estallido social, nosotros los artistas tenemos la responsabilidad de crear nuestro arte y para eso es que se nos ha hecho difícil y cuesta arriba de repente con la falta de apoyo para poder seguir haciéndolo. Yo siento de alguna manera que en lo que sea, los actores, los músicos, los pintores, bailarines, escultores, todas las artes en general, tenemos esta responsabilidad de entregar emoción, de entregar un espacio donde puedan salir las emociones, donde puedan aflorar los sentimientos y nos falta apoyo para eso. Pero de todas maneras lo hacemos, seguimos adelante siempre, porque es lo que necesitamos hacer. Lo conversábamos con Marcelo antes de entrar al aire brevemente, que cuando uno habla de la situación de los músicos y de los artistas de la pandemia, quizás la gente dice, bueno, es el cantante, es el actor de la teleserie, pero hay un universo de personas detrás, Marcelo, que no son visibilizadas y que estaban en una situación aún más vulnerable en muchas oportunidades, ¿no? Sin duda, es lo que yo siempre trato de hacer ver, que para que un artista se suba al escenario, hay muchas familias representadas por distintos trabajadores que están detrás de eso. Y si ya los artistas no hemos recibido nada, porque no somos ni suficientemente pobres, ni suficientemente ricos, no sé qué cresta tenemos que hacer para que caiga un bonito para acá. Y permíteme, Marcelo, un segundo, que tenemos un problema con tu micrófono, al parecer se cayó el micrófono, así que si quieres, entre nomás a arreglárselo nomás, pasen, si estamos en vivo, da lo mismo. ¿No se da el teléfono? Empezaron las llamadas, nos botaron el... Le traes tu micrófono al cantante. Pero bueno, entre medio te pasa también lo que estaba diciendo, imagínate los artistas en regiones. Sí, claro. Porque siempre se piensa en los artistas en la región metropolitana, el que sale en la tele, el que es famoso, y dicen, pucha, pero mira, toda la tribuna que tienen. Pero ¿qué pasa con los artistas en regiones? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un bailarín clásico? ¿Qué hace un bailarín clásico en periodo de pandemia? Claro, de esta manera de manifestar el actor, ahora sí ya lo podemos escuchar, Marcelo. Lo que pasa además, fíjate que un poquito volviendo atrás, todos estos años se nos ha inculcado la cosa individual tan metida en los huesos que también nosotros de repente caímos en eso y no logramos, como un poquito decía Lucho, de darnos cuenta que tenemos que asumir lo que hemos vivido y lo que hemos dejado de hacer por evitar ciertas cosas. Por ejemplo, en tiempos normales, ya la ayuda es competitiva. O sea, nos tiran una amiga ahí a pelearla y ya, me gané el concurso. Entonces la gente vive... Te pongo un caso de lo absurdo que es. Se ha gastado no sé cuánta plata en grabar discos, de los compañeros que quieren grabar discos, porque los estudios se pagaban cada vez. Con un año hubiese podido tener el Estado, cuando hay que encontrar el Estado primero, el Estado pone un estudio de grabación y ya se ahorra esa plata después, todo el resto de los años. Claro. Por ejemplo, o sea, el problema está en que son... Ay, mira, el otro día, en un canal amigo, no, pues se fue aquí, Briones encontró la manera de echarle una miradita a la cultura. La llamó la industria cultural. Entonces a ella, como es industria, se le puede dar un poco de pelota. Creo que es fundamental, es fundamental que no dejemos la calle, fíjate. Lo digo con toda responsabilidad. Bueno, sí, nosotros abogamos desde acá justamente por ello, por la necesidad. Hemos dicho tantas veces que el país enfrenta grandes necesidades, hay mucha gente que está esperando que las autoridades entiendan desde la empatía ante el dolor y el sufrimiento, que por mucho que el Excel diga que están siendo eficientes, que en la competencia con otros países, porque todo se lleva a la competencia y de la eficiencia, los montos comprometidos en Chile son muy superiores a los del resto. Sí, pero no sacamos nada con poner eso como argumento si hay gente que no le llegan esas ayudas, si hay gente que está organizando cenoyas comunes, si hay gente que está esperando que lo poco que tenían ahorrado para su jubilación, que se abra la llave y que les llegue. De eso hablamos. Y el mundo del arte, a quien también le rendimos este homenaje, el día de hoy forma parte de aquello que ha estado olvidado. E insisto, el arte, la cultura, los espectáculos, toda la gente que circula alrededor de ellos. Desde el señor que se para afuera a vender los cintillos en un concierto, hasta los artistas que están sobre el escenario y que con tanta algarabía aplaudimos cada vez que los vemos. Podemos hacer su trabajo. Luis Lever, quiero aprovechar que estás acá y ya que te sacaste la mascarilla... Me la saco de nuevo. Te la saco de nuevo. Otra canción. La gente, por favor, algo más, Luis, de lo nuevo que estás haciendo. Miren, a propósito de lo que estamos hablando, de que la mirada artística de repente necesita ayuda, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero el zoológico de donde vengo me enseñó desde muy pequeño a saber que las canciones son un gesto de ayuda hacia los demás. No sé pedir, no sé cómo se hace para eso, pero sí sé porque conozco profundamente el gesto de dar con la canción. Entonces eso es muy importante para nosotros los chilenos que somos expertos en dar. Quienes se fijan, la olla común chilena no es cualquier olla común, porque además es rico lo que se prepara. Está lleno de colores, lleno de poesía. ¿Cómo se llama lo que vamos a escuchar ahora? Se llama... Mira, Marcelo, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Esta canción la hice exactamente por lo que estábamos conversando, cómo hacer para tocar y decirle al otro que estamos, que no hayamos cómo arrancar, sacarnos las trabas y regalarnos. Entonces esta canción se llama Canción por este encierro y nace de las puras ganas de abrazar y besar a todos y cada uno y cada uno de los seres que yo sé que una canción les hace bien. Por eso va. Daría cualquier cosa por salir y darte un beso, tocar el horizonte o solo verte caminar. El sol está allá afuera y los que quiero están adentro. ¿Qué cosa más extraña el sol buscando que alumbrar? Parece que llegamos justo a tiempo al universo. Se siente a los oscuros maquinando una verdad. El mundo puso al cielo abierto, abierto, abierto en este encierro. Parece que allá afuera el viento sopla realidad. Todo está aquí y en su lugar. Mi corazón listo para viajar. Una estrella arriba insiste en darme un catalejo Dice que aquí adentro inmenso un viento pa' mirar Que hay explicación pa'l corazón por este encierro Y un grillito cerca canta cerca su verdad Y mi voz me lleva cerca tuyo casi un beso Por eso canto fuerte y juro que te veo caminar Para lo que viene aprendo y de soledad no entiendo Estamos en la misma y todos listos pa' volar Estamos en la misma y todos listos pa' volar VELA DINICIÓN Gracias.